Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS programa 57 donde vamos repasando como cada semana la actualidad del mundo del cine sobre todo el apartado de cine y de series aunque a veces también tocamos alguna cosita de pues de videojuegos y bueno pues como suele ser habitual aquí estoy yo álvaro sánchez director de blog de superhéroes y al otro lado tenemos a diego iván vera muy buenas diego que tal muy buenas álvaro muy buenas público que nos escuchará mediante las diferentes plataformas como siempre un placer compartir aquí cada domingo estos ratos de tertulia contigo álvaro la verdad es un profesor en nuestro noticiero nuestro noticiario del blog de superhéroes es un espacio bastante reconfortante y muy ameno para platicar sobre todas esas novedades que cubrimos aquí en el en blog de superhéroes y como siempre un placer platicar contigo el placer es mío ya lo sabes que me encanta este ratito que echamos por aquí y bueno pues después entrará error que ya sabéis también que suele entrar a veces pues un poquito más tarde y esta semana reconozco que hay muchos titulares de hecho tengo que dejar alguna cosita afuera porque hay mucho que comentar pero antes de nada vamos a señalar pues dos días muy importantes que ha habido esta semana porque son dos días claves para lo que es la industria de pues del mundo del cine la televisión y sobre todo de los cómics no diego así es álvaro como ustedes sabrán el mundo del cómic es algo bastante importante al cual se debe dar su seguimiento correspondiente yo pues aunque el cine la serie de televisión y cualquier otro formato pues esté esté pues en su apogeo siempre pienso que es innecesario proyectar un poco de lo que se hace y lo que se ha significado el mundo del cómic ya que pues ellos son la base y pues la mina para todos para todas las historias que hemos que disfrutamos año con año y pues tenemos en diferentes medios siempre aquello aquellas historias aquellos personajes que surgieron en papel primero que nada quiero hablar de un par de fechas que se tuvieron esta semana primero empezaré con el cumpleaños del escritor nil gaiman él es uno de los escritores y sinceramente uno uno de las personas una de las personas con una bibliografía y con una trayectoria bastante envidiable no sólo ha trabajado en cómics también estado también ha estado en libros en ha escrito películas ha producido ha producido cortometrajes obras de teatro o adaptaciones que se han trasladado al formato radiofónico ha participado en animación y bueno quién es nil gaiman nil gaiman escritor nacido en el 10 de noviembre 1960 él es un escritor que ha manejado los géneros de ciencia ficción fantasía horror ha trabajado en ha trabajado en novelas gráficas no ficción y películas principalmente conocido por ser el artífice de la serie de sandman de la editorial vértigo perteneciente a dc comics ha tenido él desde los años 80 finales de los 80 ha tenido pues una trayectoria bastante envidiable ha escrito cómics de varios de varios personajes ha estado tanto en dc como en marvel como en otras editoriales y bueno gracias a él tenemos algunas películas bastante notables que pues si tuvieron cierta fama a finales de los 2000 algunas de ellas pues están basadas en estas están basadas en sus obras estas son por ejemplo star 2 del misterio de la estrella coralline también escribió el guión de la película de beowulf en esta película hecha a través de captura movimiento dirigida por robert mx el participó en los guión en los guiones de las películas y bueno en el caso de los cómics como ya mencioné pues series sandman que dentro de dos semanas es su aniversario para el día 28 de noviembre que cae su 32 dos aniversario voy a voy a platicar un poco de ello cuando cuando sea para los siguientes programas pero bueno esta serie que ayudó a redefinir la los nuevos horizontes creativos para para los autores en esta época y también para acercar al público a los cómics no sólo al cómic de superhéroe norteamericano que eso que bueno sabemos que es lo que rige principalmente la industria pero esto fue un fue una de los de las obras capitales una de las obras decisivas para que bueno el cómic se ampliara a varios horizontes para que las sectoriales jugaran con los diferentes géneros sandman acabó ya después de un par de meses de leer pues su bibliografía completa aquí aquí publicada en méxico pues me ha volado la cabeza es una historia épica llena de todo tipo de géneros dentro de su historia nil gaiman tiene una tiene muy buena mano en la prosa de sus historias todas las reflexiones que hace todas las introspecciones la psicología de sus personajes el universo que crea dentro del propio universo de ese y cómo pues lo adapta a sus conceptos la verdad eso es una pasada es una pasada que yo pues recomiendo a la gente ya sea pues en las diferentes editoriales que lo hayan impreso de realmente pues es una obra que vale la pena leer vale la pena analizar próximamente se viene su serie su adaptación por parte de netflix también cuenta con una adaptación audible realmente fue algo fue algo fantástico fue algo fantástico leer y pues también tengo pues admiración a gaiman era uno es uno de los magos del cómic junto con alan mori gran mori son los autores fundamentales que se pueden considerar magos álvaro realmente realmente pues sus sus historias fueron sus historias son notables aparte de sandman pues también también ha trabajado las trabajado en las historias de vertigo de the books of magic esta miniserie que posteriormente se convirtió en en serie cómics en la cual trata la historia de un mago llamado timothy hunter que pues a primera vista tiene se parece bastante al a primera vista luce como si fuera un harry potter pero en realidad está la predata por varios años antes de la publicación del primer libro de harry potter y pues trata la historia este chico que conoce el mundo mágico de desea y junto con varios otros personajes también como ya mencioné antes trabajó en marvel él escribió las historias de marvel 1602 y también su reinvención de los eternals de los de marvel de la cual pues la película marvel estudios y a estrenarse el siguiente año va a beber de las bases de pues su de esta miniserie que creó allá por el año 2006 ha escrito él también él también es fan profeso de batman él escribió una historia una fábula de batman llamada whatever happen into the key proceder es una historia que le da fin a al mito de batman y también hace una instrucción una introspección a su misma mitología que ha creado yo la leí recientemente a la par de que estaba leyendo sandman y pues si me llegó me llegó bastante caiman captura todos todos los elementos de todas las eras de batman y pues hace una reflexión final a esta historia a esta a esta historia que creo y bueno tan solo ver su libro su bibliografía y hace que pues se interese por su estilo el su estilo de los elementos que pone en sus obras tom mitologías historias leyendas historias sobre otras historias sandman no solo es la historia de sus personajes sino también de las historias que rodean hasta el mundo realmente es un una fuente de imaginación fantástica lo que ha hecho pues ni el gaiman yo para mí este hombre es un gran desconocido en el sentido de que claro yo tampoco he leído muchas de sus obras y no puedo valorarlo pero sí sé que tenía ese trasfondo que de hecho es uno de los artistas que que más huellas ha dejado en la industria del cómic por en todos los sentidos lo pasa que tampoco me no he caído yo por esos lares de este señor pero sin duda sé soy conocedor de de todo lo que representa este este hombre y que ha estado como tú ya estabas comentando ha estado detrás de muchas cosas sí sin saberlo bueno a ver el que se mueve y se puede investigarlo si lo descubre pero que ha estado hoy más presente de lo que nos pudiésemos imaginar cualquiera de nosotros así que está muy bien y sobre todo a mí me gusta el tema de de que sadman al fin que su obra para ser también estrella como tú también comentabas en al fin vaya a ver la luna de hecho hace le gusta mucho publicar tweets cada x tiempo a mostrar es muy activo en redes sociales y y sentía que con esta adaptación que vamos a tener ahora además de de flip como que iba a llegar al fin el momento de de poder ver algo digno de de su obra porque él decía que llevaba décadas echando para atrás intentos de adaptarlo y siempre pues ha sentido la la sensación de que nunca iba a estar a la altura no que no quiere hacer una se iba a hacer una obra buena de de su material y parecía pues que al fin iba enfilando si entonces me alegra que que sadman al fin vea la luz además de dos formas como dice tanto la televisión de acción real como como el audiolibro si también hay una serie basada en su libro llamada american got está la transforma stars si está basada en su libro también tuvo pues adaptación de cómics y pues a lo que lleve que ver de esa serie porque me quedé en la primera temporada muchos de los conceptos que él trabaja ahí están también pues el hombre pues sí indirectamente bueno no y bueno aunque la serie lucifer tenga poco que ver con su creación original pues ahí está inspirada en su personaje y pues ha tenido bastante éxito al punto que pues gaiman pues nunca le he visto comentar alguna comentar o algo en contra de esta serie de de hecho hasta participó en un episodio a manera de narrador eso ocurre durante la tercera temporada me alegra que pues también con sandman está teniendo un acercamiento ojalá así se vaya así se vaya dando conforme avance esta serie la cual pues si esto no diré no diré que me siento hypeado pero estoy intrigado de ver cómo lo adaptan porque va a ser un reto tanto a nivel creativo y a nivel técnico que bueno sólo los conocedores de esta serie de este de esta saga de cómics podrá pueden pues conocer cómo cómo se va a realizar cómo puede adaptarse esa historia a una imagen a una imagen a otro medio que bueno si algo tengo que reconocer de esta serie es que aprovecha el medio el cómic como algo al 100% o sea ahí realmente creo que el cómic se desborda no sólo en imágenes sino creativamente para cómo aprovechar todos los recursos en pues en sus páginas para darle pues darle guía a esta historia que narra gaiman si la verdad es que es una adaptación que es complicadilla y hay cierto miedo hay cierto miedo de ver lo que hacen pero bueno en el momento muy contento con lo que está viendo así que hay que hay que tener ahí la esperanza de que se va a hacer algo bueno y cuál era la segunda fecha dios la segunda fecha pues si ya es una fecha un poco más triste pero me parece pertinente comentarla ya que bueno quién sabe qué pasará a finales de este año quisiera hablar de el segundo aniversario el fallecimiento de pues nuestro querido stanley martin liber conociendo con conocido por su nombre de célebre stanley stanley como todos sabemos pues fue la cara de marvel comics una de las figuras también más reconocidas dentro del mundo de los superhéroes esto por la gran trayectoria que forjó a lo largo de 50 o 60 años quiero pues platicar un poco porque pues lamentablemente pasó hace un par de años lo que pues nadie creía que pasara pero veí uno veía venir que falleció el 12 de noviembre 2018 primero que nada pues a diferencia pues de gaiman o de otros escritores creo que stanley si logró trascender más allá de los mundos de los cómics para darle cercanía a la gente y conocer quién pues conocer a su persona porque bueno fue la cara más conocida dentro de la industria de los cómics no podemos negarlo gracias a él logramos tener a todos estos personajes que dentro del universo marvel dentro de marvel comics que han trascendido al paso del tiempo y pues seguimos maravillándonos con sus diferentes aventuras reinterpretaciones que han tenido a lo largo de los años bueno quisiera platicar un poco de stanley mi primer acercamiento con stanley fue a través de un documental una entrevista que le realizó kevin smith allá por el año 2001 2002 sobre pues su trayectoria su obra sus personajes es un poco de su historia de vida este documental no sé si está no sé si está en disney plus o en alguna otra plataforma yo lo está lo tratado de buscar pero no no lo he encontrado pero si lo recuerdo se llamaba mutantes monstruos de superhéroes de stanley una sección de esta entrevista que pues tuvo con kevin smith platicaban de su de toda su trayectoria de todo su ron en marvel comics y la otra parte de la entrevista era la historia de spiderman como tal y pues toda la toda la influencia creativa que tuvo stanley no sé si la habrás visto álvaro no estarás familiarizado no lo he visto no he visto ese documental que ni ni sabía a lo mejor lo he visto de que existía pero no no tengo ocasión de verlo bueno yo descubrí este documental cuando tenía nueve años se estaba esperando spiderman 2 en esa época fue allá por el año 2004 pues es un documental bastante interesante lo cual pues fue mi mi introducción a stanley como era y pues más que nada empezar a conocer pues todos sus cameos y todas las historias que participó pero pues vayamos por partes stanley nacido en 1922 en diciembre 28 de 1922 en nueva york pues cuando era joven cuando cuando estaba entre los 17 18 años se une a timely y cómics esta editorial que pues era la pre marvel por así decirlo era era lo que posteriormente pasaría a ser atlas cómics y luego se convertiría en martel en marvel cómics él logró pues entrar gracias a gracias a una figura también ahí conocida llamada martin goodman el cual pues era pariente lee por parte creo que era su cuñado si no me equivoco y ahí entró como pues pasante digámoslo digámoslo así y eso era en la época en que pues apenas stanley estaba estaba prosperando cuando estaba pues en su división de en su división de historias pulp historias pues de historias de a lo cual pues stanley se dice que entró entró como pues pasante a pues a crear algunas de estas historias que posteriormente serían publicadas posteriormente se sabe que justamente entró al a las revistas a los cómics de capitán américa en el número en el número 3 que el cual ese personaje pues ya había sido creado por jack kirby yo yo simon y pues stanley empezó a crear sus primeras historias a base de eso más otros personajes recordemos que en esa época marvel pues ya había creído ya había creado pues la el la primera antorcha humana que fue pues que fue y se considera el primer superhéroe creado para marvel cómics en esa época y namor el submarinero los cuales pues se habían convertido en los personajes insignia de la casa de timely cómics había otros pero pues eran junto con el capitán américa los más reconocidos se sabe que stanley posteriormente en los 40 se unió a la primera se unió pues al ejército en la primera guerra mundial él estuvo él estuvo pues así nos haciendo trabajos más que nada creando pues revista propaganda y todo tipo de películas ilustrativas para los soldados estaba pues trabajando con eso más los cómics de más los cómics de personajes con los cuales pues brindaban pues propaganda para los para el ejército norteamericano curiosamente curiosamente coincidió en esa división en la que estaba junto con otros posteriormente también caricaturistas famosos en esa en esa división había coincidido con pues con el creador de los locos adams y el creador de doctor ceus porque pues era un departamento especial en donde puede ser agente creativa que ponía ponía en marcha ponía en marcha pues revistas panfletos todo tipo de de propaganda y pues ahí coincidió genialmente con ellos desde ese eso lo vi en una en un documental que hicieron en history channel que pues también reflejaba bastante la vida y biografía de stanley luego de los cuarentas a los cincuentas pues siguió trabajando de siguió trabajando dentro de atlas comics ya timely había cambiado el nombre de atlas y pues él estaba trabajando todavía pues fue esa época de los cincuentas fue un periodo muy oscuro para los superhéroes se habían apagado la creación de otros superhéroes en esa época y pues creó creaba historias de vaqueros de aventuras drama romances muchos muchas cosas ahí pero pues no superhéroes de momento se decía que stanley pues en cierta forma sentía algo de pena por trabajar en las historietas por ser escritor de historietas y por eso pues se aplicó el seudónimo de stanley en lugar de su nombre real que era stanley martin liber pero bueno creo que fue creo que gracias a su esposa pues logró pues sobrepasar un poco esa pena de su esposa joan lee con la cual pues estuvo casado toda su vida hasta su fallecimiento los dos ambos murieron en el 2018 pero bueno fue fue uno fue una de las impulsadoras de stanley para que pudiera rienda suelta a su creatividad la cual pues he dado la cual pues ha sido muy cuestionada actualmente por saber que es que tanto fue el mérito de stanley pero bueno eso voy a platicar a continuación posteriormente se sabe que julius swartz él fue era editor en esa época de dc comics que ya estaba estableciendo como tal al crear a los personajes de dc de la era de plata animó a martin goodman para que también pues fuera creando lo suyo para que su editorial aprovechara también la el auge de los superhéroes y fue como martin goodman pues comisionó a stanley para crear sus propios personajes de superhéroes y bueno pues en esa época hay pues diferentes versiones de cómo fue de cómo fue esa historia lo que se sabe es que martin goodman comisionó stanley para que pues creara diferentes diferentes superhéroes algunos dicen que pues fue iniciativa stanley y otros no son dimes y diretes esa esa anécdota pero bueno hay una cosa que bueno yo como fan de dc tengo que reconocer es que pues siempre los personajes desea se han visto como personajes idealizados y está casi endiosados por este estatus que han mantenido a lo largo de los años pues si tengo que admitir lo alejaba bastante a la gente y luego lo que stanley se le ocurrió era pues real es era ser personajes con fallas héroes con fallas gente que no sólo eran sus poderes los que los venían sino pues las situaciones que tenían que atravesar a cada día siendo este pues el eje en el cual pues se basó todo toda la toda la primera toda su época de trabajo en marvel y fue cuando creó a la primera familia de marvel que en este caso pues son los cuatro fantásticos en el año de 1961 en esa época pues stanley coincidió con varios artistas que estaban pues en dentro de la editorial de marvel comics los cuales fueran pues ya lo eran pues ya kirby steve ditko los cuales pues ya platiqué en anteriores programas también estaban don heck bill everett y muchos otros pues artistas clásicos y roy thomas quien se convertiría pues en su en uno en su principal asistente de stanley en esa época y pues se les comisionó empezar a crear a los personajes stanley se sabe que pues tenía un fanatismo a pues esas historias de aventura también le gusta mucho el heroísmo clásico de pues esos personajes de errol flynn y y otras cosas y pues quería impregnar un poco sus historias de ciencia ficción pero no una ciencia ficción como lo tenía de ser en su época sino una ciencia ficción pues más aterrizada y fue como pues se le ocurrió la idea de estos aventureros espaciales los cuales al regresar a la tierra adquirirían sus poderes siendo estos los cuatro fantásticos en 1961 lo también basado en la historia del extraño caso de jekyll del doctor jekyll y el señor hyde junto con frankenstein creó a al increíble hork posteriormente pues dándole un giro al que al hecho de que los superhéroes adolescentes eran los psychics o los compañeros quiso crear su propio superhéroe que sería adolescente y en ese caso fue spiderman luego posteriormente creó a los x-men que como recordaremos la primera alineación de x-men pues eran eran adolescentes los cuales fueron creciendo con el tiempo la mayoría de esos personajes pues los creó con pues con ya kirby y con y con steve ditko de los cuales pues también ya he platicado anteriores programas y así se la fue llevando en los años 60 su el giro que le dio stanley principalmente era pues hacer esos personajes que no disfrutaran enteramente sus poderes que no fueran el centro de atención en la mayoría de los casos estos personajes eran perseguidos o eran marginados por la misma sociedad que trataban de proteger siendo este pues un antecedente muy importante para el mundo de los cómics del mundo del cómic mainstream norteamericano basado en superhéroes y fue un gran elemento que aportó también fue el creador o el impulsador de este método llamado el método marvel en el cual pues comisionaba a los dibujos él solo hacía un esqueleto del guión y los demás escritores pues los demás dibujantes o el equipo artístico se encargaban de rellenarlo también pues también a diferente también en una de las prácticas que él impuso era pues dar crédito a todos los involucrados en los cómics creando pues en este cuadro en donde salían pues todos los todos los involucrados siendo escritor dibujante entintador todos estos cuadros que pues aparecen actualmente poniendo los créditos de los cómics y bueno también gracias a él esos personajes no solo se quedaban en la fantasía en el universo de fantasía en el cual vivían sino que también retrataban pues las temáticas sociales las historias que la el panorama social en el cual pues se vivía en esa época cosa que pues siguió produciéndose a lo largo de los años se dice que Stanley fue pues gracias a su iniciativa que logró quitarse esta censura del comic codes authority ese código de censura el cual pues empezó a aplicarse desde los años 50 y gracias a su a sus trabajos en los cuales pues ya estaban a finales de los 60 empezando a pues dar el salto más allá del público infantil sino enfocándose en público juvenil un cual pues ya estaba en filo de la madurez dándole pues esto es dándole pues estos tintos es estas temáticas más aterrizadas lidiando con temas sociales de de drogas de adicciones ese tipo de cosas de hecho él siempre platicaba la anécdota de la historia que la historia de spider-man que trataba esta misma historia no sé si no sé si tú la habrás de ubicar es esta historia en donde spider-man salva a un compañero suyo que estaba en drogas y bueno según lo que se comenta Stanley desafió el comic codes authority publicando esta edición sin tener el sello ahí y pues gracias a eso gracias a esos esfuerzos se fue apagando esa censura para los cómics norteamericanos ya a finales de los 70 fue que pues ya terminó pues digamos así su run creativo su estadía creativa dentro Marvel Comics y ya se concentró en buscar cómo producir las licencias de los personajes junto con estudios de cine o televisión gracias a él fue como pues empezó a digamos decía que los personajes empezaron a tener saltos a la pantalla chica en animación o en el caso de series como Hulk como el increíble Hulk que ya comenté la semana pasada siendo uno de los impulsores para que Hollywood pues buscara a Marvel Comics a buscar a los personajes mucha gente caracterizado de Stanley como un creativo sí pero bueno también tuvo ahí una faceta de ser la cara de la compañía empezó a aparecer en convenciones de cómics empezó pues a dar entrevistas de cómo pues eran todas las andanzas de Marvel y pues queramos lo no pues se convirtió en toda una rockstar una estrella de rock para el mundo de los cómics a finales de los ochentas cuando ya por no sabemos exactamente el motivo pues empezó a hacer pues sus célebres cameos dentro de producciones basadas en Marvel o en algunas otras películas en que lo invitaban ya que pues se había ganado un estatus de celebridad y aparecía maneras de cameo unas veces más discreto otras veces tenía una participación activa pero pues ahí empezó a aparecer a finales de los ochentas siendo pues la película, siendo una de las películas de televisión de la serie de Hulk y también varias otras películas como las producidas por Kevin Smith a partir de los 2000 fue cuando ya se empezó a hacer una cara más frecuente dentro de las producciones de Marvel sin importar que estuvieran en los estudios de 20th Century Fox, de Sony o inclusive también Universal ahí estaba Stanley, lo invitaba tenía su participación con personaje ahí y bueno pues con el pasaje del tiempo se puede decir que pues sí Stanley logró tener un reconocimiento del público mainstream por ya bastantes años por lo mínimo unos 30 ya que se conocía y era él yo lo recuerdo en otras apariciones fuera del mundo de los superhéroes en series como Héroes o en series como Big Bang Theory también recordemos que ya tuvo cameos animados en la serie de Spider-Man de los 90 en muchas otras producciones ya Marvel Studios fue cuando pues empezó a seguir teniendo sus cameos sin faltar en ninguna película de Marvel Studios hasta pues su fallecimiento fue en el año 2018 cuando tuvo más cameos a lo largo a lo largo de ese año porque no solo estuvo en las películas de Marvel Studios también estuvo en Sony tuvo sus apariciones en Spider-Verse en Venom también en la película animada de Teen Titans Go siendo pues el año que tuvo más cameos en más medios también saltaba a sus apariciones en cine y televisión no recordemos que también aparte de su trabajo en Marvel Comics también pues a manera empresario tuvo pues sus propios estudios también dirigió sus propios sus propios estudios de televisión era host de era presentador de programas como esa serie llamada Superhumanos apareció en multitudes documentales realmente pues Stanley pues nos dejó una se apagó una estrella cuando se fue hace un par de años sin lugar a dudas como bien dices una figura legendaria icónica y que todos los guardamos en el recuerdo de una forma u otra y bueno realmente poco más que añadir así que después de este pues gran resumen de estos dos aniversarios de estas dos grandes fechas nos vamos a ir a a entrar de lleno en la actualidad vamos a repasar ya lo que son las noticias de la semana y comenzamos como siempre con el tema de DC nos vamos a la pequeña pantalla y abrimos las noticias con algo que yo creo que ninguno nos esperábamos en absoluto porque fue la noticia bomba de que la cadena de CW la cadena que está detrás de la Robberso ha empezado a desarrollar un proyecto centrado en Painkiller un personaje que era pues más o menos habitual no sé si incluso en condiciones regular en la serie Black Lightning y de repente hemos sabido que han encargado el episodio piloto de una potencial serie esto como sabemos es el primer paso a una posible serie en solitario no significa que la serie la hayan encargado ya pero si van a hacer con un primer episodio ver las posibilidades que tienen algo desde luego muy curioso y la idea es hacer con esto lo mismo que se hizo en su momento con Green Arrow and the Canaries ese intento de spin-off que tuvimos el año pasado no este año creo que fue ¿no Diego? sí sí pero bueno no sé terminó desarrollándose al final Green Arrow and the Canaries lo cual pues puede ser que ahí tengo sentimientos mixtos no sé si hubiera tenido éxito al final esta serie pero bueno habría una trama y pues se quedó inconclusa sí totalmente y bueno pues la idea es hacer este piloto que colocarlo en la cuarta temporada de Black Lightning y tras este episodio pues estaría ni más ni menos que Salín Aquil que es el showrunner de la serie Black Lightning y él pues se encargará de escribir ejecutar producir y dirigir este episodio piloto y entiendo que también la serie recordemos que la cuarta temporada de Black Lightning se va a estrenar en febrero del 21 y bueno pues a partir de ahí en los meses siguientes sería cuando veríamos este piloto un movimiento para nada esperado por parte de ninguno pero bueno ahí está a ver cómo avance también a ver si tenemos como decía también Diego pues novedades sobre Green Arrow and the Canary dentro de la pequeña pantalla también tenemos que hablar de otra serie que está llamando muchísimo muchísimo la atención y es Peacemaker ese proyecto que va a surgir como spin-off de The Suicide Squad la película de James Gunn y es que en este tiempo de confinamiento como no ponían a hacer nada pues James Gunn le dio al coco y decidió escribir una serie centrada en el personaje de Peacemaker al que da vida John Cena esta serie va a empezar su rodaje parece ser que en breve se dijo que iba a empezar a principios de de 2021 ¿no? para enero pero lo curioso es que ya James Gunn está empezando a avanzar ya se están produciendo avances y que en las próximas semanas podría comenzar la producción la verdad es que no está muy claro el asunto porque ahí hay un poco de informaciones encontradas así que a ver si en los próximos días se aclara pero la verdadera noticia de esta semana ha sido que hemos tenido incorporaciones al reparto recordemos que evidentemente además de a John Cena teníamos también otra cara ya como parte del reparto que era Steve Eiji que iba a interpretar a John Economos que es un papel que ya interpretan de Suicide Squad en esta ocasión como digo se han sumado cuatro nombres al reparto el más destacado es Chris Conrad que va a interpretar a Vigilante que esto es la incorporación más destacada porque Vigilante es un personaje que conocemos de los cómics y de hecho se rumoreó que lo podríamos llegar a ver y se dijo que podría Idris Elba interpretar a este personaje después tenemos también la incorporación de Robert Patrick que es el mítico T-1000 de Terminator 2 y no se sabe a quién va a interpretar únicamente se le llama pues Augie Smith se sospecha que puede ser el padre de Peacemaker tenemos también la incorporación de Daniel Brooks que es ganadora de un Grammy y que es conocida por Orange is the New Black y tenemos también la incorporación de Jennifer Holland que va a retomar el papel que interpreta en The Suicide Squad que allí interpreta pues a Emilia Harcourt cuatro nombres muy interesantes pero que bueno realmente no sé yo si nos dan mucha pista de lo que podríamos ver en esta serie no sé si tú Diego tienes algún indicio ya bueno de esta serie creo que sí estoy con varios de aquí Robert Patrick que es el padre de Peacemaker eso debido pues obviamente ahí está el nombre de Smith y pues el Peacemaker su nombre es Christopher Smith de igual de igual manera pues creo que ahí veremos a varios miembros del staff de la prisión Belry porque es lo que se menciona que va a ser el personaje de Jennifer Holland junto con el junto con el alcaide el alcaide o el presidente el director de la prisión que no me acuerdo si ya está entre los nuevos actores pero no no ya recordé estaba junto con los del junto con el reparto de Suicide Squad correcto y va a repetir aquí solo que no me acuerdo que actor era Steve allí Steve allí sí es Steve allí que interpretaba John Economus sí y le da y le da motion capture al King Shark bueno pues creo que veremos más de esta prisión de cual es una locación bastante importante dentro de ese cómic ya que es una prisión llena de super villanos siendo esta el lugar donde están guardados los diferentes miembros del Suicide Squad y respecto pues a a vigilante bueno espero aquí espero que tener aquí que realmente pues me molaba mucho que Idris Elba fuera pues este personaje ya conociendo un poco más de su historia del verdadero Idris Elba no todo no todo este revoltijo que hicieron en Arrow en donde no era el personaje como tal y pues era un era un señuelo sino que realmente pues aquí tener este personaje este personaje espero que se vea mucho mejor de lo que se veía en CW eso va a ser obvio sí pero pues mantengan así su traje para su traje para verlo aquí quiero ver qué rol tiene porque bueno sabemos que al menos en lo que hemos visto el DCU que pues va a estar ambientada esta serie aquí los personajes hay pues algunos vigilantes aquí y allá o sea hay héroes hay personajes tipo vigilantes justicieros por aquí y allá quiero ver qué tal retrata esto sí de hecho esa es una de las cuestiones que estoy contigo en que vamos a ver más de la prisión por todo lo que es el tema de los personajes apunta en esa línea y recordemos también que James Gunn dijo que vamos a conocer los orígenes de Peacemaker pero cuando os ha comentado la idea de precuela él mismo jugaba con la idea de que podía no ser precuela que no dejemos guiar no sé nada a mí que va a ser una especie de secuela con flashbacks al pasado o algo así pero bueno son suposiciones que yo ahora mismo me monto en mi cabeza y poco más no sé yo creo que va a combinar un poco de aquí a allá no dice que es precuela pero siento que vamos a ver algo 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 no post el squad post de swissard squad pero si no algo algo por ahí y sinceramente ya no pienso que Peacemaker lo vaya a lograr al final de la película esas otras esas otras sí ya sinceramente algo me algo me deja que siento yo que no la va a librar al final de la película así que pero de todas maneras pues veremos su serie sí la verdad que tiene buena pinta y va a ser la primera serie que lo decía también James Gunn la primera serie que está enmarcada en el mismo universo de las películas de DC porque esta aunque habían anunciado otros proyectos por el camino antes y demás esta va a ser la que antes tome forma así que teóricamente va a ser la primera aunque recordemos que existe la idea del multiverso que todo forma parte de un mismo multiverso pero bueno digamos el universo de las películas de DC actualmente porque de hecho también la serie que hay de Batman en camino va a estar situada en otra tierra que eso también hay que recordarlo no sé todavía tienen pendiente ahí los de DC ver si nos dan un mapita enorme de tierras para hacernos un poquito aclararnos las ideas al menos y bueno pues hablando de series un rumor que ha surgido también en estos días es el tema de una potencial serie sobre Aquaman para la plataforma HBO Max esto es uno de esos rumores que lanza Daniel Riesman que como sabemos pues a veces nos sorprende con cosas que atina otras veces pues lanza unas ideas un poco alocadas pero bueno ahí está es un rumor que encajaría también con los movimientos que está haciendo ahora mismo Warner y DC con las películas de DC sabemos que por ejemplo en el caso de pues de Aquaman ya se iba a hacer una serie en formato animado titulada King of Atlantis que de hecho pues va a contar la historia a partir del primer día de Aquaman como rey de la Atlántida y también sabemos que tenemos esa serie como decía de The Batman y también con Wonder Woman se quiere hacer una serie animada sobre las Amazonas que no está todavía confirmado pero bueno si dijo la directora que era algo que se quería hacer es decir la idea de ir sacando proyectos de las películas creando un pequeño vamos a decir universo a partir de una película pero bueno a ver como queda esto no lo vamos a tener mucho hasta que no se confirme esto con más detalle pero bueno vamos a ir dejando la pistita por si acaso se acaba confirmando que entonces ya nos entretendremos y nos vamos a ir directamente a la gran pantalla a una de las grandes noticias bombas de este fin de semana que fue la de este pasado sábado que fue saber que Sylvester Stallone se incorporaba al reparto de Suicide Squad la película de C que dirige James Gunn estamos hablando antes de pues de Peacemaker seguimos hablando del tema y es que el actor publicó un vídeo en el que directamente dice que iba a trabajar con James Gunn que estaba pues muy emocionado que iba a ser un trabajo espectacular y de hecho después de lanzar este vídeo James Gunn reaccionó y dijo pues que siempre ha estado encantado de trabajar con Sylvester Stallone y sí como detalle muy interesante el que dice que nuestro trabajo de hoy en The Suicide Squad no ha sido una excepción es decir que todo apunta a que es un trabajo de un día y eso nos hace sospechar que va a ser para ponerle voz a algún personaje no porque vaya a interpretar a alguien porque también el director dijo que no iba a haber vuelta al rodaje porque pues lo habían hecho todo muy bien y no necesitaban rodar nada nuevo por tanto todo apunta a que es un trabajo de postproducción ¿no Diego? yo creo que hay por ahí algunos nombres de personajes que le vendría muy bien una vocecita así grave como la que tiene Stallone bueno estoy intrigado espero yo que sea un personaje ahí por ejemplo en el caso puede ser que sea King Shark en el caso de la voz y solo Steve y le den movimientos que hasta la fecha nos ha dicho quien le da voz a King Shark así que bueno creo que quizás Stallone dé voz a este a este personaje dentro del escuadrón o al posible villano que se viene burrumorando ya desde hace un tiempo el cual a lo que lo he visto en los cómics de adaptaciones habla en cierta forma tú sabes a quién me estoy refiriendo si vamos a mantener el potencial de spoiler pero si todo apunta a esos dos grandes nombres si así que pues estoy intrigado bueno que bueno que lo que bueno que lo trajo al menos continúa trayendo a varios actores de los cuales pues ya trabajó en Guardianes de la Galaxia y pues en buena hora la verdad ahí está dudo mucho que sea una nueva escena porque pues ahí estuvo la filmación se completó al 100% exacto así que nada pues todo apunta a ese trabajo de postproducción a ver a ver en qué queda y bueno pues tal y como está también la cosa veremos a ver cómo disfrutamos esta película seguimos hablando de noticias bombas noticias inesperadas porque parece ser que vamos a tener una película secuela de Constantine aquella película del 2005 que protagonizó Keanu Reeves todo ha surgido de una manera muy 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 bizarra porque ha sido todo muy raro porque de repente el actor Peter Stormer hizo una publicación en Instagram que en la que confirmaba que directamente la secuela estaba en desarrollo y de hecho ha hecho después otra publicación en la que pues comparte su emoción por empezar a trabajar en ese proyecto él fue el encargado de interpretar allí a a Satán a Lucifer en la película y ha sorprendido esto es cierto que veníamos de hace unos meses oyendo un poco el tema de Constantine de que el director y los principales responsables de aquella película del 2005 querían hacer una continuación que estaban ahí que habían hablado con el estudio pero que el estudio tenía otros planes para el personaje y ahora de repente recibimos este bombazo que además ha sido muy recibido de forma muy rara porque hay gente que no le gusta para nada esta versión de John Constantine que dicen que pues Keanu Reeves no consiguió darle una interpretación adecuada que no es el Constantine que conocemos del universo DC pero hay otros que he visto también por Twitter que están encantados con esta encarnación que hizo el actor del personaje tú esto como lo ves Diego bueno mira Keanu Reeves como Constantine es a menor grado claro lo que es Tobey Maguire como Spiderman o Christian Bale para Batman aunque su película no haya sido la más exitosa pues sí marcó y creó un culto para toda una generación que vio su película lleva un recuerdo en su tiempo que a muchos chicos cuando yo iba a la escuela iban pues en mis primeros grados de primaria y secundaria pues les molaba mucho esa película yo también la vi la disfruté hace mucho tiempo que no la veo a mí pues Keanu Reeves como el papel pues me molaba pero era porque desconocía cómo era el personaje en realidad ya cuando pues uno conforme va leyendo y va cercanos al mundo del cómic se da cuenta de las diferencias no muchas salvo cuestiones cuestiones superficiales en caracterización locaciones y algunos aspectos de las temáticas que trataba pues los cómics de Hellblazer o de Constantine de los cuales se inspira la película de Reeves este personaje también viene de la pluma y la mano del escritor Alan Moore el escritor británico y pues surge en los cómics de Swamp Thing y posteriormente tuvo su serie que es Hellblazer la cual pues sí es una serie la serie más duradera dentro de Vértigo Comics porque duró 300 300 números divididos en varios volúmenes más otras novelas gráficas así es un el mundo de Hellblazer es realmente una pieza una obra muy larga por la cual explorar la historia de la película de Constantine se basa en un arco concreto del escritor Gard Ennis el cual también escribió Punisher y The Voice los cómics y se basa en esta historia pero bueno el problema de esta película es que no tuvo una secuela inmediata y se tardó posteriormente los años y ahora con con el resurgimiento vamos a llamarlo así de Keanu Reeves por recuperar a sus personajes porque también él está él está pues en pro de recuperar a su personaje de Neo y de Matrix y pues nuevamente regresar a Constantine bueno creo que creo que es lógico que pues apunte por ahí los tiros de recuperar a sus personajes pasados de los cuales interpretó yo pues no le pongo pero si quisiera ver a un nuevo Constantine de la mano de un equipo creativo como lo que se viene rumoreando para HBO Max o inclusive recuperar a Matt Ryan quien lo está interpretando en el Arroverso y en el DC Animated pero no no le tengo no le tengo alguna rencilla al Constantine de Rips solo pues quisiera que su caracterización y pues las temáticas que vayan a tratar en su película si es que llegue a hacerse pues le den un nuevo giro a este regreso que aún tengo mucha intriga si es cierto o no si a ver a ver si esto se confirma yo de hecho pensaba que esto era por un lado pensé que la habían hackeado tomo el nombre la cuenta y habían lanzado ese bombazo pero claro como después no se ha borrado de hecho la publicación sigue viva si no me equivoco y después a su vez ha habido otra segunda publicación donde alude al tema yo creo que está algo ya clarísimo no sé o el hombre nos está trolleando ya muy largo plazo o no lo sé exactamente la verdad es que no lo sé creo que ya está por ahí con nosotros Errol muy buenas por allá muy buenas muy buenas Diego bienvenido gracias a compartir el micrófono con ustedes buenas para los que no escuchan bueno pues Errol no sé si tú quieres comentar algo de esto de Constantine o de de Suicide Squad de la noticia de Sylvester no me parece que me impresionó mucho la incorporación de Sylvester creo que si ya todo está grabado y él está haciendo algún extra debe ser para algún papel menor no sé como no oí lo que estaban comentando no sé si para el villano porque me parece que yo apuntaba que fuera King Shark pero creo que no sé me parece que no le pega mucho a King Shark me parece que que Taika Waititi me pegaría mucho más la voz para King Shark yo veo a este personaje más un poco como el personaje que interpretó en Ragnarok en Game que ahora no me acuerdo no me acuerdo el nombre que aquí es muy violento pero tiene una o sea que visualmente parece una persona más apacible a este personaje de King Shark así que no sé me parece Corp exactamente y entonces creo que Stallone debe ser más el villano creo yo en el caso de la noticia de la otra noticia de Constantine a mí la película de Francis Lawrence desde 2005 me encantó realmente me me gustó mucho siempre esperé una secuela que nunca llegó ahora si si hay de estas noticias me gusta mucho pero también esto un poco en contradicción porque ya he visto el real Constantine tanto en lo he visto en las películas animadas no he visto la interpretación de Marraia en el live action y me choca un poco la diferencia que hay entre lo que trae lo que hizo Keanu con lo que se ven en los animados entonces yo se ve un poco encontrado ahí ese sentimiento post-Constantine pero si llega la película me parece que viene en mi voto porque a mí me gustó mucho el anterior bueno pues ahí con con esos sentimientos nos quedamos y seguimos avanzando y nos vamos nos vamos a ir a un temita que sigue delicado lo voy a comentar muy rápido porque se supone que el lunes es decir para cuando muchos de vosotros ya estéis escuchando este podcast parece ser que vamos a tener novedades sobre lo que va a pasar con Wonder Woman 1984 porque parece ser que Warner Bros estaría planteando ahora mismo dos opciones bien mantener el estreno para este 25 de diciembre en cines como estaba fijado y después hacerle un lanzamiento en HBO Max en enero es decir a los pocos días pocas semanas o bien retrasar el estreno hasta verano del 21 ahí están las dos posibilidades se dice que para el lunes este lunes 16 podríamos tener ya la decisión a ver a ver qué pasa y seguramente en el programa siguiente pues podremos comentar esto con más detalle mientras tanto nos vamos a ir a otra noticia y es que Amber Heard ha salido a responder pues todos esos rumores todas esas informaciones que decían que se iba a salir de Aquaman 2 recordemos que es su pelea con Johnny Depp donde hemos tenido ahí pues una lucha judicial conjugado por medio una denuncia de Johnny Depp a un medio ha habido una serie de cuestiones que han hecho que Johnny Depp pues prácticamente se deba vamos a decir despedir de momento de su carrera como actor y muchos pues también pedían por decirlo de una forma también la cabeza de Amber bueno a raíz de todas esas informaciones la actriz ha salido a responder que ella sigue implicada en Aquaman 2 como mera y que además tiene muchísimas ganas de empezar a rodarla confirmando que el rodaje tal y como ya sabíamos va a comenzar el año que viene no entra a comentar el tema de su participación porque recordemos habían sonado rumores de que el estudio quería reducir su participación y en cambio ella pues quería pelear para tener más importancia como es lógico ¿no? pero bueno ella se muestra muy contenta muy tranquila y también ha aludido a todo el amor que recibió por parte de los fans ya no tanto solo hacia ella sino también hacia la película bueno un tema delicado porque bueno hay quien se posiciona por el lado de Depp hay quien se posiciona por el lado de Her yo personalmente creo que aquí los dos pues han tenido su culpa por decirlo también de alguna manera ¿no? los dos han cometido errores ya no sé si los dos tienen que pagar y que su carrera se vea completamente enturbiada y cerrada pero no lo sé ya digo es un tema que tiene además pues difícil solución porque tampoco los que estamos fuera nos vamos a enterar realmente de todo lo que ha pasado se han filtrado cosas pero evidentemente hay más esa información por ahí detrás que no la conocemos por lo tanto es difícil emitir un juicio y bueno no sabemos si Warner finalmente pues se la cargará de la película en principio no creo porque si no esas declaraciones no las habría dado salvo que surja otra polémica que cambie por completo la situación de momento creo que una buena noticia al tener de nuevo a Mira ¿no? ¿cómo lo veis? bueno es complicado sí es que bueno Amber está siendo repudiada al menos en Facebook en Twitter no sé si te has fijado pero Aquaman ha sido trending topic y no por las mejores razones en los últimos días Aquaman 2 y pues sí hay mucho rechazo de parte de la audiencia antes creía que no iba a pegar feo no iba pues a repercutir feo en este proyecto pero pues quién sabe cómo se pongan las cosas conforme pasa el tiempo yo no tiranizo a Amber Heard eso sí lo digo no me parece que la decisión de Warner Bros por despedir a Johnny Depp de Animales Fantásticos haya sido lo más apropiado pero pues sí es algo es algo complicado ojalá la película el proyecto no se vea afectado pero pues eso eso sí van a tener que enfrentar la polémica quieran o no en mi caso yo creo que como comparto la opinión de Diego que no para mí no fue aceptado que Warner Bros despidiera a Johnny Depp de la saga de Animales Fantásticos siendo la estrella de la saga y el actor mejor pagado entonces me parece que el caso de Johnny Depp es complicado porque los dos tuvieron según la salida de la luz pública los dos han tenido problemas y la actuación de los dos no ha sido la mejor entonces no veo justo que despidan a Johnny Depp de una saga y entonces mantengan a Amber en Aquaman entonces es complicado más aún que las dos propiedades son de la misma empresa que está un poco no sé no veo ese movimiento no lo veo bien el problema que pasa con que estás comentando Diego del trending topic de Aquaman 2 es que Johnny Depp arrastra una serie una legión de fanáticos muy enorme entonces todos están mostrando su odio hacia Amber Heer por razones obvias eso al final va a traerle problema a Aquaman realmente creo que sí que a largo plazo quizás no a corto plazo está en el problema a largo plazo no sé hasta qué punto el odio puede llegar hasta un 2022 si más recuerdo que la fecha de estreno de Aquaman pero por ahora se está viendo que está trayendo mala vibra a la película sí así es a ver si para cuando se estrena la película pues se ha calvado un poco la cosa aunque tiene pinta de que esta guerra va a ir para largo y vamos a seguir teniendo titulares al respecto así que dale Diego no sé si recordarás en su tiempo cuando recién Amber Heer estaba siendo casteada como mera para Justice League también estaba la polémica si podía o no participar y lo mismo para Depp en el caso de Animales Fantásticos estoy hablando del año 2016 yo lo recuerdo bien hasta hiciste entradas en el blog al respecto que ese podía ser un empeñamento pero pues Warner Bros pues como empresa pudo haber decidido no contratarlos ambos para los personajes pero pues dejó pasar el tiempo dejó pasar el tiempo y ambos pues estuvieron en sus proyectos así que realmente ahí pues sí hay que notar que Warner se mostró bastante tibia al hacer esta decisión y pues más que nada porque pues sí ya pasó mucho tiempo ya ambos actores estaban en sus estaban en sus proyectos así que van a tener que enfrentar van a tener que enfrentar pues de paso esta polémica ya pues tendrán tendrán que trabajar bastante en el en el marketing en la promoción de ambas películas para que pues la gente molesta no pues no no les perjudique así es así ahí tienen que hacer un trabajito de estudio de análisis y decidir a ver cómo se va resolviendo con esto vamos a cerrar lo que es el cine de DC y cerramos también pues todo el apartado de DC en general y nos vamos a ir a la casa de las ideas nos vamos a ir a Marvel porque esta semana ha sido especialmente importante para la pequeña pantalla porque la gran protagonista ha sido WandaVision la que va a ser la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus bueno WandaVision o titulada en España Bruja Escarlata y Visión digo que ha sido protagonista porque hemos tenido un super especial publicado por Entertainment Weekly que ahora comentaremos algunos titulares hemos tenido nuevas imágenes publicadas por ese medio y aún más importante ya tenemos fecha de estreno y nos han dado un zasca en toda la cara porque si nos venían diciendo que lo íbamos a tener diciembre 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 pues primer mazazo porque va a llegar el 15 de enero del 21 a Disney Plus muchos esperábamos que The Mandalorian acababa a finales de diciembre todavía quedaba ahí una semana de diciembre y que se estrenase ahí pero es cierto que son unas fechas muy feas para estrenar nada a la semana siguiente también tienes días muy feos con el tema de navidad principios de año y demás total que se la han llevado al 15 de enero yo me entristece mucho hombre en cierta forma yo entiendo el movimiento de Disney de llevárselo al 15 de enero ¿no? ¿cómo lo veis vosotros? bueno creo que es una forma eficiente de iniciar el año ya que pues es temporada festiva habrá estamos recuperándonos al inicio de año creo que es una buena fecha para arrancar WandaVision se terminan los episodios de Mandalorian creo que es bueno para que pues Disney Plus tenga sustento para para pues sus suscriptores sí creo que sí que realmente se termina como estaban comentando es una buena fecha termina de Mandalorian y después Disney lo más probable que meta toda la carne en el asadón para promocionar Soul que yo estaba leyendo y Soul muchos medios importantes dan a Soul como nominada a mejor película en los Oscars y como recordemos Soul se estrenará el 25 de diciembre entonces parece que Netflix va a dejar el va a despejar escuchame disculpen Disney va a despejar todo el área para centrarse en Soul y entonces ya después entraría entonces con WandaVision creo que es una muy buena elección de fecha realmente los fanáticos nos sentimos tristes porque quedamos sin producciones de Marvel este año creo que si más no recuerdo eso no pasaba desde el 2009 pero bueno creo que Disney está moviendo bien las piezas tomando en cuenta la situación actual dicho esto de la fecha de estreno más o menos coincidimos nos vamos a ir repasando los principales titulares que nos ha dejado el especial de esta semana y bueno lo primero de todo es que la serie va a tener la premisa que más o menos sospechamos y según explica el escritor jefe de la serie Jack Schieffer o como se pronuncie nos encontraremos que WandaVision vive en una feliz existencia suburbana en Westside una idílica ciudad tratando de mantener sus poderes en secreto pero llega un momento en el que se dan cuenta que su vida así alejado de todos pues no es tan brillantemente perfecta como podría parecer no entran en más detalles pero parece que es ahí cuando algo se rompe y empiezan a ver que las cosas no empiezan a encajar de hecho el actor Paul Bettany dice que la serie es un hermoso rompecabezas es decir tiene pinta de que la serie va a ser tan rara como nos imaginábamos y que nos vamos a volver absolutamente locos como otro titular interesante porque fue también un rumor que sonó en su día yo destacaría que el primer episodio se ha grabado con público real tal y como dijeron bueno tal y como se rumoreó y que también la serie va a hacer un repaso por las diferentes décadas desde los 50 hasta los 90 llegando hasta la actualidad del UCM porque también dicen que la serie va a ser una especie de homenaje a todas esas series clásicas que hemos tenido pues a lo largo de todas estas décadas nos han ido cogiendo las más llamativas y le intentan rendir un homenaje a esos clásicos y también como otra curiosidad que yo destacaría es que echaron mano o por lo menos se reunieron con el mítico actor Dick Van Dyck para saber cómo él se encargó de hacer magia en su momento con Rob Petri porque bueno pues esto es un actor icónico del mundo de la comedia clásica y bueno pues se fueron a un grande para saber qué es lo que hacía de mágico sus trabajos en aquella época bueno pues un poco van en esa línea también han destacado pues que Monica Rambeau la versión adulta del personaje que vimos en Capitana Marvel va a ser uno de los misterios de la serie se entiende qué hace allí cómo encaja exactamente pues va a ser uno de los temitas que van a ser centrales de la serie y también se ha dicho de ella que lo que más le atraía era que en los cómics era una líder entre los héroes y era el tipo de héroe al que siempre se puede acudir para hablar con otros héroes o sea yo creo que vamos a ver aunque todavía no lo han confirmado pero vamos a ver a Monica Rambeau como ese lado super heroico o por lo menos al final de la serie yo creo que nos van a dar la sorpresa de verla adaptada no va a ser una simple civil que he pasado por allí yo creo que tienen grandes planes para para este personaje desgraciadamente no hemos visto perdona Diego para fotón para fotón que se convierte Monica es pues técnicamente otra Capitana Marvel la diferencia de Carol ya le precede por años en el título de Capitana Marvel recordemos que antes de ser Capitana Carol era Miss Marvel pero eso cambió pues a partir de esta década pasada pero pues si Monica Rambeau es la primera mujer en llevar ese alias exacto hemos tenido varios varios alias y y si de hecho Capitana Marvel fue el el que más vamos de hecho fue un nombre importante pero yo creo que en el mundo de los cómics no llegó del todo a cuajar yo creo que por eso después se lo pasaron a Carol yo creo que estuvo ahí evidentemente si estuvo no vale que era reconocible todo el mundo lo conocía pero yo creo que eran conscientes de que no terminaba todavía de conectar con el público y por eso yo creo que le pasaron la batuta a Carol por lo menos una percepción que yo y bueno yo por mi parte nada más de momento me atrae mucho la serie evidentemente me hubiese gustado ver algo más de la serie porque hemos tenido este pedazo de especial pero no han dicho no han mostrado nada hemos visto imágenes pero es que las imágenes son casi primos hermanos de lo que hemos venido viendo de lo que vimos ya en aquel spot en ese especial porque son imágenes en blanco y negro entonces bueno vamos a tener mucho de esto pero yo creo que esto va a ser únicamente la primera mitad de la serie yo creo que en la segunda mitad pues ya vamos a tener momentos más más de película de Hollywood más de película de superhéroes lo que sí creo que esta serie nos va a arrancar muchísimas risas así que bueno por mi parte ya está no sé si queréis añadir vosotros algo o algo os haya llamado la atención no sé bueno yo quiero mencionar que me llama la atención las parodias que van a hacer ahí al menos de bueno las diré como se conocieron en Latinoamérica de hechizada mi bella genio y de todas estas comedias de los años 50 60 mira como te platiqué la semana pasada yo solía ver el canal TCM Classic Hollywood aquí es un canal por cable y pues cuando era adolescente solía ver estas estas series de televisión las pasaban a buen a buen horario para verlo y bueno creo que puedo ver bastante influencia en WandaVision de estas cosas que van a ser referencia a estos elementos que van a referenciar y bueno quisiera ver que es el rompecabezas que menciona Paul Bettany que va a tener que armarse poco a poco para pues comprender cuál cuál comprender cuál pues va a ser el giro ese el giro que nos van a dar en WandaVision a mí la serie realmente con cada material que que Rivera me va atrayendo mucho más sí creo que van a ser unas buenas parodias de de bastantes series icónicas del momento principalmente de de comedia con el o sea ya ya muchos nos iluminamos de algunas de las series que pueden ser como la participación del personaje de de Kitty Formas que interpreta Debra George Rupp que ella participa es muy famosa en la sitcom americana con participaciones en Frank y en Dark Seventy Show no sé si las recordarán y creo que más o menos por ahí van a ir algunas de las de las imágenes de las de las series que valorearán o o rendirán homenaje en WandaVision eh te referías eh Diego eh Álvaro Dick Van Dy el el personaje el actor que aparece en en ¿cómo se llama la película esta de Mary Poppins de Mary Poppins sí correcto es él él no ah sí sí él es un grande de la de la comedia de la comedia norteamericana sí creo que esta serie si vinieron a él a pedirle referencias y a pedirle el secreto o la magia de la comedia creo que va por y he oído que sí que los primeros tres capítulos iban a ser como una locura una bella locura y después entrarían a lo que se conoce normalmente como el propósito de superhéroes a luz creo que sí que la serie tiene bastante va a ser va a ser espectacular yo la voy a tener difícil como la voy a tratar de verla hacer un maratón de los seis capítulos va a tener un poco difícil evitarme los spoilers sí de hecho no lo he comentado la serie estamos asumiendo que son seis episodios porque dicen que tiene un total de seis horas lo que yo no sé si realmente van a ser seis episodios de una hora o si realmente vamos a acabar con siete episodios porque van siguiendo la línea de Mandalorian donde vamos teniendo episodios de 30 minutos 40 minutos va rascando de aquí a allá y no sé si al final te pueden llegar a salir siete episodios pero bueno lo que están confirmados es que son seis horas y en su momento se dijo que iban a ser episodios de una hora no sé si han seguido con esa línea o a ver qué queda también decir que se ha empezado a comentar pero eso todavía es de rumor que la serie va a contar también con su docuserie al estilo galería Disney como ya pasó con The Mandalorian es decir que vamos a tener una pues eso una docuserie donde nos van a ir detrás de las cámaras de esta serie como se rodó con curiosidades declaraciones del equipo yo creo que esto va a ser interesante sobre todo por ese primer episodio rodado delante de público real yo creo que ahí si va a ser muy interesante ver esta docuserie si es que finalmente los rumores son ciertos y tenemos eso y bueno pues tras esto a nivel de series de Marvel no ha habido grandes noticias si decir que se han empezado a sonar nuevas fechas de rodaje y bueno realmente que se ha producido una actualización de cómo van las producciones de Marvel y a nivel de la pequeña pantalla decir que Miss Marvel ya habría comenzado su rodaje en Atlanta que todavía no se ha filtrado ninguna imagen de hecho ya se dice que habría habido pues algún rodaje en un instituto Hawkeye ojo de halcón comenzaría próximamente su rodaje en Georgia aunque todavía no hay tampoco mucho detalle ni están avanzando nada y Moon Knight la serie de Caballero Luna comenzará su rodaje a principios del 2021 en Budapest todo esto son fechas rumoreadas porque es que como sabemos Marvel Studios está muy callada y no cuenta nada de nada no quiere decir nada los actores están callados es decir que esto está completamente controlado todo lo que dice para que no se sepa absolutamente nada y pues nada pues nos toca esperar porque por ejemplo seguimos sin tener fecha de estreno para The Falcon and the Winter Solid que es la gran pregunta que nos hacemos todos no cuando va a llegar esto pero si se va a estrenar WandaVision en enero son pues seis episodios vamos a meterle un mes y medio pues fácilmente para abril finales de marzo yo creo a lo mejor como muy pronto podríamos tener The Falcon and the Winter Solid así he dicho un poco lo estoy dudando pero lo estoy dudando pero creo que sí va a tardar un poco más Falcon y Winter Solid al menos ese sentimiento me da sí yo también creo que al final va a ser el estreno de verano me da a mí me da a mí que va a ser pero lo que pasa como también está ahí Loki que la querían colocar en primavera del 21 y Loki también se está rodando y hay trabajos por ahí puede ser que digan bueno pues por estrenarla porque en octubre seguramente se estrene en octubre y noviembre se estrene la tercera de The Mandalorian entonces tal y como están ahora mismo no creo que vayan a solo par estrenos de serie entonces quizás tenemos una primavera verano con dos series de Marvel no sé a lo mejor a lo mejor sí creo que es lo más probable a ver bueno con eso como decía no hay más titulares de series Marvel así que lo dejamos ahí y nos vamos a ir a la gran pantalla porque esta semana seguimos sin muchas noticias porque la verdad es que Marvel está dando menos de que hablar últimamente está todo muy parado sabemos que están produciéndose los rodajes pero más allá de eso no dicen nada hemos tenido una pedazo de entrevista de Victoria Alonso hablando de cosas de Marvel en general pero realmente muy poca novedad por ejemplo The Loki dijo que le quedaban unas 4 o 5 semanas aproximadamente de rodaje pero no no están diciendo grandes titulares que nos quedemos asombrados pero bueno entre lo que sí podemos destacar es que se ha confirmado hace unos días el viernes creo que fue el viernes noche que el actor Chris Pratt va a regresar como Peter Quill como Star Lord para Thor Love and Thunder esto no nos coge por sorpresa una noticia bomba evidentemente pero no es coge por sorpresa porque ya sabíamos de boca de propio Vin Diesel que algunos guardianes de la galaxia iban a participar en Thor los Thunder básicamente por el final que tuvimos en Vengadores in Game donde dejamos a Thor con los guardianes entonces sería lógico pensar que vamos a ver de nuevo a los guardianes aunque sean mínimamente al principio para soltar a Thor en algún sitio que se peleen o algo y suelten a Thor en cualquier planeta o lo que sea por ahí y bueno pues ya se ha confirmado oficialmente lo del Pratt como digo y también se ha pillado a Vin Diesel llegando a Australia esto nos haría pensar que también vamos a tener la participación de Groot pero si sorprende porque Vin Diesel generalmente no presta su cuerpo para crear a Groot generalmente usan un especialista que utiliza pues algún tipo de máscara utilizan algo sobre todo cuando es Groot grande aquí se supone que vamos a ver un Groot que definen como Alpha Groot pero no sabemos todavía que significa eso pero bueno la cuestión es que Diesel no suele prestar su cuerpo para recrearlo entonces no sabemos si es que va a adelantar algún tipo de trabajo si va a interpretar otro personaje o en que va a quedar esto la verdad es que eso si me ha pillado un poquito ha desconcertado pero bueno todo apunta que es para todos los fans porque tampoco hay ningún otro proyecto conocido de Vin Diesel que se vaya a rodar ahora mismo en Australia así que eso lo del Alpha Groot sigue en calidad de rumor o si se confirmó porque recuerdo que lo había desmentido quien pero tengo que mirar porque sé que lo dijo Vin Diesel pero es que ahora cuando me lo has dicho me ha empezado a sonar algo y ya no me acuerdo en que se quedó esto a ver si dijo algo James Gunn por ah vale lo que pasó es que a James Gunn le preguntaron verdad cierto señor Diego como se acuerda de las cosas le preguntaron directamente si si Alpha Groot estará en Guardianes de la Galaxia 3 y él respondió que no sabe quien es Alpha Groot por lo que tenía que responder con un no pero bueno yo entiendo que lo del Alpha Groot yo creo que fue un término que se inventó Vin Diesel para referirse a que íbamos a ver una nueva versión de Groot no la versión adolescente de Den Game puede ser que sea un nombre ahí que se lo inventase sobre la marcha no nada oficial por lo menos es la sensación que yo tengo pero está claro que vamos a ver a Groot y lo lógico sería verlo pues en una versión diferente pero bueno tampoco tendríamos muy claro que era lo de Alpha Groot así que bueno discurso no 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 está bien está bien está bien la versión sí sí bueno qué te digo pues no sé qué tanto papel vayan a tener los guardianes ahí o si veremos a todos pero pues ahí al menos refuerzan mucho una de las críticas que se le hacían por parte del sector fanático o de los espectadores de que qué estaban haciendo los héroes cuando los otros héroes estaban en sus misiones individuales me gusta y a la vez no me gusta porque siento yo que necesita me gusta las aventuras individuales de los héroes y que aparezcan otros personajes otro equipo pero bueno esto tiene lógica porque Thor se fue junto con los guardianes a ser los as guardianes o los as guardianes de la galaxia al final de Endgame como dijo se acuerda de la broma que menciona y pues sí sí y pues a ver a ver qué tal y bueno bueno sí también estoy también estoy impactado por ver pues la participación que tendrá Vin Diesel ahí porque como tú dices no me acuerdo quién hacía el doble Groot en Motion Capture porque uno es Sean Gunn el hermano de James quien hacía The Rocket pero pues ahí está con otra equipo de producción así que pues sí será diferente sí de hecho yo he mirado alguna foto de Guardia de la Galaxia y a Groot no no le he visto ningún actor vamos un especialista pintado o con algún tipo de máscara que como también hicieron a Hulk en la primera de los Vengadores para que los actores pudiesen interactuar con alguien pero yo creo que no hay ningún actor así vamos a decir conocido como Sean Gunn para Groot tengo la sensación yo diría pues tirarme a la piscina Terry Notary porque es el que más conocido de los dobles no sé si recordarán es el que hace Kong y el que hace el perro Buck en The Call of the Wild y hace Black Dwarf en Avengers en Game en Game y en Infinity War es uno de los más conocidos en este mundo del mock-up así que no sé si será él pero bueno para mí es el que más es el que más me suena mira a mí me parece que sí yo veo bien que estén los guardianes bueno es lógico que los guardianes estén en la cuarta de Thor por lo que se terminó en Game realmente la unión de Thor y los guardianes por lo menos yo que he visto la serie de los guardianes en la galaxia animada que se la recomiendo es bastante común de hecho de los vengadores es el que más sale en la serie así que yo no lo veo muy extraño realmente es bueno que estén no sé si estarán todos pero bueno que estén la mayoría yo a parte de Chris Pratt apostaría mucho por Rocket ya que crearon como una relación en lo que fue en Infinity War y en Game me parece bien que estén juntos ahí en en la película le aportará un plus a esta película como todos no sé qué tanto metraje tendrán si saldrán al principio y después al final que sería lo más lógico pero bueno hay que esperar a ver pues sí como tú dices hay que esperar a ver y a ver cómo se resuelve todo esto en qué queda y en ese mientras tanto nos vamos a las declaraciones a las que antes hacía referencia de Victoria Alonso porque uno de los titulares que sí nos ha dejado es que pues atendiendo a la lógica no van a hacer un doble digital de Jack with Pussman para Black Panther 2 es decir sabemos que el actor pues tristemente falleció este verano de una manera que pues no nos esperábamos y eso pues deja en una gran incertidumbre lo que va a pasar con Black Panther en el UCM y al preguntarle por este tema a la creo que es vicepresidenta ejecutiva si no me equivoco vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios dijo que que Jack with solo hay uno y nuestro rey lamentablemente ha muerto en la vida real no solamente en la ficción es decir descarta literalmente algo que también dijeron en el pasado que no van a recrear por CGI a nadie que haya muerto esto se le preguntó en su día por el tema de Stan Lee antes comentaba Diego y ellos dijeron que no que no su intención no era recuperar a Stan Lee para que sigas haciendo cameo de manera digital que pasa que esto pues nos deja en una situación de entonces exactamente que es lo que van a hacer con Black Panther yo creo que siguen todavía dándole vueltas al tema a ver como lo pueden hacer porque una de las teorías locas fue un rumor loco no se si fue Grace quien lo lanzó no me acuerdo no lo se pero es un rumor que decían que iba a aparecer Chadwick recreado por CGI al principio de Black Panther 2 para hacer una escena de batalla y él moría en esa escena para así poder despedirlo bueno pues eso en principio estaría descartado así que no no sé en qué va a quedar esto pero bueno es interesante que de momento se mantengan firmes en lo que decidieron en su día porque yo también creo que que no deberían traer de nuevo a Chadwick de forma digital yo entiendo que es una situación muy complicada no es fácil no es un tema que podamos resolver así tan campantemente pero no creo que que el digital sea la manera no realmente pues creo que ya vimos lo penoso que fueron estas intervenciones de ley en el ascenso de Skywalker creo que deberían tomar nota eso ok yo la verdad esa práctica en digital pues siento yo que siento yo que no es el camino para traer a una persona enteramente a la vida te valen unas decenas así o una rejuven algunas rejuvenizaciones como hicieron a lo largo del UCM y también también algunas más acertadas que otras en Star Wars pero pues no pero pues queda queda pues la incógnita se continuará T'Challa si o no que pues dice Victoria que también no me acuerdo qué país era pero es latinoamericana Argentina si no me equivoco ella si 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 Argentina que pues lo están viendo así que pues ruego yo porque tomen la decisión correcta yo quisiera que se continuara el personaje T'Challa yo quisiera si pero es muy lo estoy viendo veo que los ánimos o al menos sus palabras son apuntan a lo contrario realmente 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 una traer a una persona en CGI no no es lo no es lo más aceptado en un mundo como de hoy no parecía correcto ya lo hicieron el último caso es de Leila pero también esta igual lo hicieron con con el el villano de Rockwan que no recuerdo bien el nombre uno de los villanos de Rockwan que salía sí que salía en la primera trilogía y realmente en ese caso se vio bastante fake el personaje entonces no creo que para Chadwick sería sería lo ideal el problema está en lo de Goit y dice Diego traer a Tachala sería bueno evidentemente ser un ricas entonces no sé cómo estará el mundo ahora si sería una buena idea ya lo hicieron no lo han hecho en otras sagas hay un comentario en el blog que yo leí que me me recordó y es verdad que comentaban que lo que la persona del comentario decía que quería un o que podía que quería un ricas y que ya podía pasar en una saga tan icónica como Harry Potter en el caso de Richard Harry que interpreta las dos primeras partes y después entró Michael hasta el final de la saga por el fallecimiento del actor y que se preocupaba por en el mundo actual cómo se vería eso entonces rápidamente decía que lo más probable era lo que pensamos todos que Churi sea la que tome el manto de Tachala y se honre al actor y al personaje de esa manera creo que es lo más probable de todas maneras como siempre digo a mí siempre me toca decir lo mismo que hay que ver que tendrá más para de aquí a 2022 que es la película de 2023 ahora nos recuerda a ver que tendrá planteado todavía le queda tiempo para pensar y a Ryan Cooler que es el guionista de la película y director que va a hacer con este personaje si de hecho yo creo que la fecha de estreno se va a acabar moviendo yo creo que no sé si lo estuvimos comentando aquí que con la película de Blade que está ahí cada vez más enfilada no me extrañaría nada que Black Panther 2 ocupase el lugar que tiene Blade perdón que Blade ocupase el lugar que tiene Black Panther 2 en el cine dada la situación como la tienen ahora mismo que yo creo que retrasar el proyecto le pues le beneficia bastante cuanto más se distancie del trágico acontecimiento pues yo creo que mejor para cualquier decisión que haga bueno pues ya como último punto a comentar de Marvel es que bueno pues de vida negra que como sabemos es el futuro estreno que vamos a tener en cine a ver si es posible ha habido un pequeño problema aquí con el marketing y el merchandising porque ha llegado antes de tiempo el libro oficial de la película y que pasa que ese libro está lleno de imágenes y de declaraciones de los implicados entre ellos pues de los actores pero es que también tenemos declaraciones del equipo que ha participado en la película eso hace que se estén filtrando ya pues lo que empiezan a ser casi spoilers de hecho grabando este noticiario ha salido otra filtración que habla del personaje de Mason el que interpreta O.T. Fagbenle que no sabemos prácticamente nada de él es uno de los como ya digo misterios pero es que también se han ido filtrando detalles de pues del villano de Taskmaster algunas declaraciones sobre el enfoque del proyecto y bueno pues son muchas cositas de hecho ya digo yo creo que rozan el tema de spoiler no los voy a comentar porque es que está todo está todo en el blog lo vamos comentando poquito a poco pero si comentar a modo de curiosidad por lo menos titular rápido ya salvo que queráis vosotros añadir algo que han confirmado pues en el libro de manera oficial que Taskmaster el villano imita movimientos de Spiderman de Bucky del Capitán América y de Iron Man ya el trailer pues confirma que imitan movimientos de Spiderman de Black Panther e incluso pues de Ojo de Halcón pero si resulta curioso el tema de Bucky que no sé muy bien cómo encaja no sé si ahora mismo hay alguna escena que podamos decir que es de eso pero sobre todo el más llamativo es Iron Man porque que yo sepa Iron Man no es precisamente un luchador es cierto que en Civil War si no me equivoco le vimos ahí tener prácticamente un mano a mano con Bucky pero bueno Iron Man no destaca por sus habilidades de pelea destaca por su tecnología no sé si Taskmaster va a acabar haciéndose con la tecnología de Stark bueno hasta ahí un poco no sé si queréis añadir algo sabemos que Taskmaster sea quien sea la película porque bueno en los cómics en las animaciones se llama Anthony Master es un copycat en toda regla él imita los diferentes movimientos de pelea de hecho en los cómics que tengo yo de Avengers Initiative lo dice claramente él puede evitar las habilidades de pelea de Ojo de Halcón de Iron Fist inclusive Capitán América por eso también lleva pues su propia versión del escudo y lo arroja y está bien ese personaje ha estado pues en cómo decirlo en un aspecto bastante turbio en esta película siento yo que nos harán una revelación sobre quién es él ya se ha desmentido muchas veces quién podría ser pero ahí ahí está pues sí si me late verlo lo bueno es que al menos ahora consideran a Spider-Man para esta para esta película dentro del UCM porque no sé si te has fijado o lo han notado ustedes chicos que Spider-Man no es no es mencionado mucho dentro de las otras películas del UCM a no ser que aparezca por ejemplo Oda creía yo en su tiempo que era por una cuestión que se tenía con Sony Disney pero no mencionan a Spider-Man para nada en otras películas donde él no aparezca Oda por ejemplo o sea obviamente también por la cuestión historia pero es la primera vez que se le menciona fuera de sus apariciones en Los Vengadores Sí es cierto no había dado cuenta yo de ese estalle Sí Sí que era por lo que habíamos visto en los trailers bastante es lógico los movimientos que iba a imitar Taskmaster yo a este personaje lo he visto en la serie animada y en una que otra otra película CGI de Los Vengadores y sí creo que en el trailer se evidencia bastante bien que va a copiar muchos de los de los movimientos de los vengadores en Iron Man parece un poco extraño como decía en el blog me parece igual que realmente este Tony lo que más o menos es lo que se basa en la tecnología él no tiene muchos movimientos aunque bueno en Infinity War él tiene un mano a mano bastante impresionante con Thanos pero bueno no creo que sea uno de los modelos de copia de de Taskmaster porque no es un peleado cuerpo a cuerpo pero bueno si está en el libro algo habrán algo habrá hecho este este vía no sé si a la hora de arrojar cosas o no sé no sé realmente no me viene nada ahora cómo poder copiar a Iron Man a ver cómo se va resolviendo porque como ya como decía Diego hay mucho misterio sobre Taskmaster que no lo tienen que resolver y bueno tampoco conviene ahondar demasiado la película de la vida negra que es final entre todo el material promocional que hemos visto y todo vamos a llegar al cine con menos ganas de verla que nunca así que casi que no conviene no meter los dedos ya pues con esto vamos a cerrar lo que es el capítulo de Marvel nos quedamos ya sin tiempo pero si vamos a hablar de dos titulares rápidos de esos otros proyectos y por un lado nos vamos a ir a Star Wars como sabéis es un habitual para decir muy rápidamente que Diego Luna ya ha confirmado que se está preparando para empezar el rodaje de la serie de Cassian Andor para Disney Plus este es uno de los proyectos que se ha tenido que retrasar por el tema de la pandemia de hecho estaba en preproducción en marzo cuando saltó la pandemia y ahora parece que finalmente va a echar a rodar aunque no hay fecha pero bueno si se decía que para este noviembre aproximadamente iba a comenzar el rodaje y bueno se confirmaría ahora y si nos vamos a a parar un poquito más es en un proyecto que que yo creo que también no nos esperamos que fuese a tener continuación estamos hablando de Block Shot esa película adaptación del personaje de Valiant Entertainment que protagonizó Vin Diesel en este 2020 recordemos que fue una película que se estrenó creo que fue la semana previa o dos semanas previas de que saltase la pandemia por lo tanto se vio directamente afectada por el cierre de los cines y lo que hicieron fue llevársela rápidamente al vídeo bajo demanda ¿qué ocurre? bueno pues que pasó ahí un poco desapercibida porque claro evidentemente su taquilla en cine pues no podía arrojar buenos datos también es cierto que no había en principio mucho interés por parte de los fans por esta adaptación que al final decían que si era un Vin Diesel que repitía su papel de Fast and Furious o lo que ahora con poderes bueno estaba ahí un poco en duda pero curiosamente el CEO de DMG que es la compañía madre de Valiant dice que la respuesta a la película en vídeo bajo demanda ha sido muy positiva tanto es así que han confirmado que quieren hacer una secuela del proyecto ya digo esto es algo que nos coge completamente por sorpresa porque yo juraría que esto se va a quedar ahí muerto es cierto que ellos querían hacer un super universo a partir de esta película a su propio universo de superhéroes a partir de todo el universo Valiant pero yo creía que esto había pinchado tanto que esto se había un dedo así que no me lo esperaba yo también reconozco que no he llegado a ver la película porque no me atrajo para nada la tengo pendiente de hecho digo bueno pues si alguna tarde de estas estoy aburrido y no tengo nada que ver pues me puedo lanzar a verla y a ver que tal pero poca cosa no sé no sé si alguno la habéis visto yo creo que Errol la había visto pero no lo sé si yo la vi yo la vi hice el artículo de las curiosidades en el 2 cierto por eso bueno yo no puedo hacer un artículo sin antes ver la película entonces por eso busqué pensaste que la había visto si a mi la que pasa me impresionó mucho esta película su rendimiento en la taquilla fue muy bajo es de realmente es torreto con poder es lo que todo el mundo dice que pasa la película tiene un buen planteamiento vaya a grandes rasgos no voy a extender mucho pero los trailers la echaron por tierra completamente los twists de la película que los buenos los que te podrían impresionar todos fueron visto son copos también sin los trailers entonces fue un no quedó nada para que tú te pudieras impresionar realmente no sé no llegó por esta carencia en los trailers no llegó a más es una película de sí en sí es entretenida sí más allá de eso igual yo quedé muy impresionado cuando hay que nacer en la segunda parte realmente no me esperaba eso ¿tú Diego la llegas a ver? no he tenido oportunidad de verla creo que sí me dejé guiar por por los materiales promocionales yo la verdad disfruto más a Dwayne Johnson que a Vin Diesel en más películas más allá de Fast and Furious así que bueno no creo que será mi pequeño prejuicio pero quizás aprovechando un rato y un rato y la vea porque fue de lo poco que logró estrenarse este año 2020 claramente estaba mirando a ver si estaba en una plataforma pero bueno todavía muy pronto y por lo menos en España así de plataformas de streaming está en Movistar Plus y ya está ya después por pagos y evidentemente se puede encontrar pero Netflix ni Amazon Prime ninguna de estas pues así lo lo tienen de momento para distribuirlo así que ya veré en alguna de estas pues si lo consigo ver pues la veo para entretenerme y poco más poco más que añadir chicos es un programa que hemos ido así con un ritmo un poquito más rápido lo reconozco pero que había muchos titulares que repasar incluso así se nos ha quedado un programa pues relativamente largo así que nada aquí cortamos el programa nos seguimos escuchando nos seguimos viendo y muchísimas gracias a Diego y a Errol por estar ahí una semana más repasando la actualidad adiós bye bye un placer a todos bye bye